Hey, muy buenas a todos, loquitos, loquitas, y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en el video de quiero entrar a Surrealan número 5 Soy honesto, no sabía que hacer, es que ya llevo haciendo 4 o 5 videos para entrar a Surrealan, hice una canción, hice dos sketches de la vida real, de Minecraft, de Minecraft en la vida real, hice el tonto, hice el vlog Y no sabía que más hacer, pero, vino una idea, me vino una idea y, madre mía lo que están viendo en la pantalla, madre mía, ¿qué es esto? Test, sí, estuve buscando en Google y puse test de Surrealan Digo, vas a ver, no sé si es que había, no había, pero había test de Apixelados y de Noni, vamos a hacerlo, ¿sabes? Y las preguntas que salen, si podemos aplicarlo a Surrealan, vamos a hacerlo, o sea, creo que nadie más lo ha hecho ¿Cómo se llama a Apixelados? ¿Cómo se le llama a Apixelados? Api, Apixel, Apixelado, bueno, la sedaría también, ¿no? O sea, ¿cómo se llama su exnovia? Bueno Eh, joder, pues tienes, tienes a dos que, que puede, pero vamos a decir que es vieja, ¿no? ¿En qué temporada de Surrealan está actualmente activa? Pues no sé, ¿en qué, en qué fecha me estás haciendo esto, hombre? O sea, tres voy a poner ¿Cómo se llama su segundo canal? Apixelados No es un error de escritura, ojo, Apixelados o Apixelados Troll El segundo canal es Apixelados, pero ojo, no va a utilizar ese canal mucho, porque su bebé es su canal principal No sé, guiñarelo ¿Cuál es el nombre de algunos de sus amigos que han hecho cañones troll? ¿Qué han hecho sin H? ¿Qué han hecho sin H? Madre mía, qué... Lo de antes no era un error de autografico, pero este, este sí que lo es, ¿eh? Este, este, por ahí ¿Cómo se llama su amigo que grita como si estuviese dando...? Grita como que si estuviese dando a luz Te quiero, Noni En Subimods, ¿con quién se casó? Con Noni, vamos, terminaste Te ingresa tu nombre, Kiruba Calcular puntaje 100% Chicos, ya está este Hay otros sobrepixelados Vamos a ver, ¿quién es el mejor amigo de Api? Noni, 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 Noni Alguien trolea más Api Noni, 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 Noni ¿Qué juego juega más Api? Minecraft Minecraft, Minecraft, Minecraft ¿Cuál es el Subilan actual? Bueno, supuestamente el Subilan 4.5 es el actual, ¿no? ¿Eso nomás será en serio? ¿En serio era esto nomás? ¡Meh! Vaya caca de test, ¿no? Vámonos con el de Noni Hagamoslo ¿Cuál es la serie que hace para intentar no enfadarse? Si te enfadas, te comes un huevo crudo Si te enfadas, pierdes Si te enfadas, pierdes O sea, la del huevo crudo No, no la he visto yo ¿O sí? ¿Quién trolea más a Noni? Api, xerados Es que Es que son una pareja inseparable Es que son como Uña y muller Son como 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 cielo y tierra Son como Vamos al test ¿Noni pega golpes cuando se enfada? Sí, sí, sí Terminé otra vez mi nombre Bueno, vamos a poner mi nombre Calcular puntaje 100% Chicos Estos test no me gustan Creo que podemos crear un test No, vamos a crear un test Vamos a hacer un test De Surbilan Un test de conocimiento Sobre Surbilan Vamos a crear una imagen de portada Pero vamos primero a buscarla, chicos O sea, vamos a buscar una imagen de Surbilan ¿No? Entonces, Surbilan Eh... Imagen Mira Vamos a poner esta Me gusta esta imagen Esta imagen Esta imagen es muy de Surbilan ¿No? Vamos a poner esta imagen de Surbilan Vamos a abrir en pestaña nueva Vamos a guardar la imagen Y vamos a guardarla, obviamente Vamos Subimos esta imagen Alrededor de cuántos miembros conforman Surbilan De 25 a 30 15 a 20 Y obviamente, pues esta está correcta ¿No? Ahí estamos ¿Cuál es el dueño de la serie de Surbilan? Y apixelados vamos a marcar, chicos Tipo de serie es Surbilan A poner serie troll A poner serie supervivencia Serie supervivencia, chicos Perfecto Vamos a otra pregunta La pregunta número 4 Pensemos ¿Qué otra pregunta podemos hacer? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mejor constructora de Surbilan? Vamos a una última pregunta, chicos Que vamos a ponerles Va a ser bastante difícil esta pregunta ¿Cuál es el servidor que hostea Surbilan? Luthorlandia Supermanlandia TNTlandia Y obviamente, sabemos que es Luthorlandia Y chicos, vamos a tenerlo ahí ¿Qué puede ver este test? Público, duración sin límite Con límite No, sin límite Continuar vista previa, chicos Y tenemos el test de Surbilan, chicos Con la imagen que es muy de Surbilan, ¿no? Se comienza el test 25 a 30 El dueño apixelados ¿Qué tipo de serie es? Supervivencia ¿Cuál es la mejor constructora? Mine Girl ¿Quién es el amo de los cañones? Cañoni ¿Cuál es el servidor que hostea? Luthorlandia Calcular puntaje Y llegamos al 100% ¡Woo! Así que chicos Espero que les haya gustado muchísimo Mi video para entrar a Surbilan Le he cabeceado bastante para llegar a esto Y voy a dar mis dos breves razones Y un motivo por las que quiero entrar a Surbilan Porque Es el video de que quiero entrar a Surbilan Tiene que tenerlo No, no La primera razón es que mi canal Necesita de una serie en cooperativo Con personas que estén comprometidas Con personas que sean responsables Y eso es muy difícil Encontrar hoy en día En YouTube Hay muchísimas series Que son copias Que son parecido A Surbilan Pero cuando miras Los miembros No están para nada comprometidos Simplemente quieren Subir de suscriptores a lo fácil Y bla 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 Pero No tienen ese compromiso Que yo necesito Para poder grabar con gente Para poder Divertirme Para poder Pasar tiempo En la serie ¿No? Y creo que Bueno, no creo Sé que Surbilan Es de esa serie Que la gente está comprometida Y responsable Con lo que tiene que hacer La segunda razón Que digo en todos Está muy claro ¿No? Como que estoy en el cielo La segunda razón Es tener el privilegio Y el gusto De jugar con personas Que antes admiraba mucho Y que ahora Me inspiran mucho O sea No es que las dejé de admirar Es que ahora Me inspiran A seguir en YouTube A seguir subiendo videos A seguir siendo constante A seguir A seguir A 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 Disfrutar de esa Compañía amigable Como todos los que forman Surbilan Diría yo Que es la mayor razón Por la que yo quiero entrar Para pasar tiempo con ellos Para grabar con ellos Jugar con ellos Divertirme con ellos Es la principal razón Por la que yo quiero Hacerlo Y el motivo Por el que pienso Que puedo entrar a Surbilan Es que desde el último video que he subido, o mejor dicho, desde el principio del año que tenía 400 y pico de suscriptores hasta la fecha de hoy, que tengo más de 2600, que estoy creciendo una cantidad grande, no ha sido simplemente porque sí. Me he esforzado, he mejorado la calidad de mis videos, he sido más constante, he tratado de subir más videos, he tratado de ser más original, más cambiante, traer más variedad, traer cosas que a la gente le gusta y creo que las cifras de los suscriptores y las visualizaciones que tengo han demostrado ello. Por lo tanto, creo que sí, soy, no creo, sé que soy capaz de ser una persona que entra a Survealand y demostrar todo lo que puedo aportar a esa serie. Así que lo dicho, espero que los miembros de Survealand, los que vayan a ver los videos, ustedes los suscriptores, aquellos nuevos que vengan, les haya gustado mucho el video. Espero que, mismo si no entra a Survealand, que se queden, que van a tener muchísimas cosas increíbles a ver en el canal. Y chicos, sin más que decirles, me despido y espero que tengan todos un buen día si están en Latinoamérica. Una buena noche si están en Europa y que tengan lo que ustedes deseen si están viendo el video, qué sé yo, 8 horas después de lo que he subido. Qué sé yo, pásenla bien. Adiós, chao, chao.